Fábila, tenemos lamentables noticias. Queremos confirmarles que hace unos momentos se dio a conocer que la actriz, cantante y presentadora Rafaela Carrá falleció esta mañana. ¡Ay, qué triste! De último momento, esta información nos acaba de llegar del otro lado del mundo. Rafaela Carrá, conocida presentadora italiana, murió a los 78 años de edad. Sabemos que es muy conocida. No tenemos más detalles, esto se acaba de salir al aire. Más adelante les diremos todos los detalles, pero bueno, es confirmado. Murió Rafaela Carrá. Descansa en paz. Continuamos también más adelante, porque aquí en Pájaros en el Alambre les vamos a decir qué famosa se sometió o está por someterse más bien a una cirugía para quitarse el implante de senas. ¿Quién? Más adelante. Anita.